La mañana de hoy es un día de regocijo en Ato Mayor, regocijo porque empieza un torneo que va a unir más a nuestros deportistas. Y de mayor regocijo todavía por premiar y reconocer a una persona que ha entregado toda su vida en una gran trayectoria a favor no solo del deporte, sino también del desarrollo de la región este y de todo el país. El señor Mayen, una persona solidaria, entregada y comprometida con las mejores causas. Y que es mejor persona que él para ser reconocido en este torneo. Felicito a los organizadores y les deseo que este torneo transcurra en paz, armonía y que gane el mejor y bendiciones para todos los deportistas. Realmente me siento muy regocijado, muy honrado. Yo creo que es un gran detalle. Para mí lo recibo con mucha humildad en nombre de todos nuestros colaboradores y sobre todo la fanatica de estrellitas. Yo creo que este tipo de actividades son las que engrandecen y que hacen que realmente nuestro país camine para adelante. La juventud es el futuro. El futuro es la juventud, los deportes sanos, el alejamiento de todo lo que son los vistas. Y realmente con muy poco se pueden hacer cosas. Y quién sabe si de ahí salen algunos profesionales del viento. Gracias. 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 Gracias.